hola a todos bueno pues os explico cómo está el tema del x boot el x boot es un launcher un programa que se mete en el directorio auto como primera prioridad para que el auto arranque siempre el primero y nos da la particularidad de que podemos tener varios tipos de configuraciones o sea que es lo que digamos queremos que el atari cargue según la configuración que elijamos no yo por ejemplo tengo aquí un mega sd como podéis ver con dos monitores un monitor en color y un monitor monocromo bueno un monitor vga pero bueno lo uso para la salida monocromo con este switch de aquí voy cambiando puedo cambiar base y ahora por ejemplo yo tengo puesto en este primer set digámoslo así es el que uso para cuando es en monocromo alta resolución cargo aquí estos cpx del x control cargo un fondo de pantalla bueno no uso el x control uso el cops que es parecido para para los para los accesorios una utilidad que me dice algunas cosillas esto es un driver del cosmos esto que tengo aquí esto es para poder sacar las ventanas fuera al fondo para meter la rom en ram para que vaya más rápido puedo parchear algunas cosillas del 2.06 es electric es un te cambia lo que es el inter lo que es el selector de ficheros de los programas en vdi que es un acelerador de pantalla d para las fuentes de letra y para y para el tema de las impresoras y fuentes y tal ves aquí carga todos los a dos digamos todos los programitas y ya tengo aquí el escritorio que yo suelo usar cuando uso en alta resolución que tengo mis carpetas que tengo mis particiones que tengo algunas más aunque solo uso estas de aquí el cerebro es por ejemplo que es un editor de textos fantástico pues aquí lo tenemos a veces uso el propio tos o uso este escritorio de aquí que es un una no sea otra opción no altera altera de esto me gusta más tiene algunas dos opciones más no usa alguna vez que otra y bueno si queremos digamos usar el monitor de alta resolución yo lo que hago lo siguiente pues cojo le doy aquí perdón si quiero usar el monitor en color uso aquí le doy a switch y automáticamente la tari detecta que se ha cambiado el monitor hace un reset y elijo pues aquí ves full low res lo he puesto full para que vamos que cargó todos los a2 no me queda mucha memoria porque este mega 7 tiene cuatro megas pero como cargo la rom en ram y tal pues bueno pongo full con un montón de añadidos vamos pues cargo también otro new desk punto y que me cambia la forma de demostrármelo los iconos y los planitas estos también son diferentes y ya está voy a reiniciar a veces uso él el magic que es un sistema operativo alternativo multitarea que es este de aquí lo que pasa es que esto requiere se puede ver en media resolución pero pero es bastante aconsejable verlo en alta aquí nos vamos aquí el magic la verdad es que es una gozada lataria en alta resolución cambió totalmente la forma de trabajar simplemente poniéndolo en alta para otro ordenador veis aquí me carga la rom del magic me la carga en ram me carga el nvd y el escritorio que puesto en el magic es el geni y nada aquí es el que este es el que este es lo uso lo suelo bastante la verdad para probar cosillas d d multi tarea y tal por ejemplo voy a cargar el a ver pues no se le veréis como antes por ejemplo no es totalmente compatible con todos los software sobre todo si es un poco antiguo pero oye lo caro hay perdón bueno como podéis ver es mitad y mitad inglés mitad alemán pero bueno podemos cargarles un par de programas a la vez dos o tres programas con cuatro megas de ram ese es suficiente aquí tenemos el calamus es el document es el calamus y con esto de aquí de la derecha podemos cambiar al ebrecht por ejemplo o al calamus y lo cambia perfectamente sin problemas multitarea tenemos del ebrecht y aquí está calamos lo quitamos cuando eso queremos salir de aquí la vamos a sudo si le damos a reiniciar pues arrancar otra vez en la rom de el magic pero como quiero otra vez digamos acá un reset en frío de verdad pues entonces le damos a cold bot y sale otra vez el x bot luego que tengo otras configuraciones que están ya un poco pensadas para para juegos y para demos que no puedo tener casi ningún lado metido porque consume bastante memoria ahora no tengo también el neodesk esto está muy chulo es más antiguo que el mail pero mucha gente le gusta más el sistema operativo de cargos el geneva si no me equivoco si el geneva y él y cargo el neodesk 4 como entorno de iconos no está esta está muy chulo también no lo tocan mucho nosotros está operativo si es que natalia bien varios sistemas operativos la gente se cree que sólo están dos pero vamos aquí estaba lleno pues nada vamos a reiniciar de hecho que vamos a aprovechar y cambiamos ya aquí a color y esto que tengo aquí es digamos esta configuración es sólo cuando voy a usar sin ningún añadido el tos en color pero necesito cargar el driver de la cosmos de esta parte de este interface de aquí para pues por ejemplo necesito acceder a la carpeta que tengo compartida o alguna cosa cuestión y cuando no quiero cargar absolutamente nada a ver que reinicie cuando no quiero cargar absolutamente nada para un juego que requiera mucha memoria baja o no tengo no quiero cargar ningún driver de ningún tipo entonces le doy aquí abajo a la última opción de todas que es lite lite es que no carga absolutamente nada o sea bueno si el xboot para que pueda salir de estas estas opciones y nada que no carga nada que una demo que requiera mucho pues lo típico no mucho de memoria libre pues pues para eso es no se oye 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 ahora pues eso es todo chicos